La preocupación por la deforestación y principalmente la amenaza de extinción que sufren algunas especies arbóreas en Colombia y en el municipio han generado espacios para el conocimiento, donde concientizar sobre su protección y conservación es uno de los principales objetivos. Bueno, acá se hizo una charla con Álvaro Cogoyo, director científico del Jardín Botánico de Medellín, especialista en magnoliasias, más conocidas como almanegras. Entonces, se habló un poquito de conservación, de empezar esto que habíamos hablado de innovar a la gente, de crearle conciencia y meterle el chip en la cabeza de conservación. Actualmente se conocen alrededor de 30 especies de este género, de las cuales varias están en la cordillera occidental y algunas de ellas en Urrao, donde hay familias endémicas. Quiero resaltar primero la riqueza biológica y en general la riqueza natural que tiene esta zona de Urrao, lo que significa para Antioquia, Colombia y el mundo. Ya que quedan, o sea, lo poco que queda de bosques en Antioquia, la mayoría está en esta región de Urrao, ¿cierto? Es que lo has dicho, son recursos naturales y de eso es conservarlos. Él acaba de decir algo muy bacano, es conocer y conservar. Hoy en el país se conocen varias especies en peligro como el comino, el chaquiro, el pino colombiano, el cedro, el roble, verdaderos tesoros naturales que garantizan el equilibrio de los bosques y la vida natural.